La Modernidad Y sus alfiles del cinismo Tus destinos, el circo del terror Nuestros ídolos se caen Nuestras caras un desastre Siempre gana la curiosidad A esta edad A esta edad Todos esos días y los mejores días El sol Lo que guardamos Todos esos días y los peores días Sin vos Estamos rotos Nos duele todo Llamen a alguien Nuevos tipos de romance Con nuevas enfermedades Un orgasmo generacional Tus pastillas Tus derrotas Buenos Aires o prehistoria Siempre gana la curiosidad A esta edad A esta edad Todos esos días y los mejores días El sol Lo que guardamos Todos esos días y los peores días Sin vos Estamos rotos Nos duele todo Llamen a alguien ¿Vale? Todos esos días y los mejores días Están rotos A esta edad Los ojos Todos esos días y los mejores días del sol Lo que guardamos todos esos días y los peores días sin vos Estamos rotos, nos duele todo Quédate un poco más, un poco más Un poco más Un poco más Un poco más